¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast para el canal. Yo soy Pablito SV y ahora tenemos a otros invitados especiales. Ahora estamos desde otro lugar también, desde la casita. Así que espero se disfruten este podcast, dejen su like y ¡corre intro! Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Triunfando Con, al podcast Triunfando Con, donde el protagonista eres tú, Pablito SV, Pablito SV. Y bueno amigos, miren que ahora aquí tenemos a los invitados y les vamos a hacer las preguntas que siempre les hacemos a todos los invitados. Así que los voy a dejar con ellos para que se presenten y vamos allá. Hola mi linda gente, les saluda Gilberto Hernández, soy el director de Suerte Producciones y tengo el honor de estar compartiendo con mi querido amigo Pablito SV. ¿Qué tal Pablito? Un gusto. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal se siente en esta entrevista? Pues bastante contento de estar acá compartiendo con usted y por supuesto con todas las personas que siguen esta página. Allá también nuestro amigo, que yo lo conozco, pero que se presente él y nos diga quién es para los que no lo conocen. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Edwin Pérez, encargado de la Radio Municipal de San Isidro, también voz oficial de Suerte Producciones, en el cual hemos ido trabajando de manera conjunta. Y lo más bonito también, venir acá a este podcast, entrevista, es algo nuevo. Créame que nos ha dejado impactados con muchas cosas acá, Pablito SV. Desde el año pasado nos hacía la invitación, pero por el tema de tiempo, por el tema de tantas cosas y actividades, más en este caso Suerte Producciones, pues igual su servidor está también grabando voiceover, promo, intro, temas relacionados con eventos, actividades. Pues aquí estamos a la orden y vamos a disfrutar un poquito muy especial este momento. Ya le vamos a contar también lo que Pablito SV se van, vamos a invertir los papeles, lo vamos a entrevistar también a él. Aquí el estafador salió estafado. Bueno, empecemos, don Gilberto, cuéntenos un poco, porque para la gente muchos han escuchado, ah, don Gilberto es el que maneja Suerte Producciones, pero nunca lo habían conocido. Se han de imaginar a alguien bien mayor, así va. Entonces, pero cuando lo ven, porque ya me han dicho, ¿y quién es el dueño de Suerte Producciones? ¿Será alguien mayor o cómo? ¿Mayor? Ajá. Pero bueno, este podcast, amigos, va a salir bastante espontáneo y espero, pues, ustedes se lo pasen bien. Bien, cuéntenos quién es Gilberto y cómo es que surge la idea de Suerte Producciones. Ok, mi nombre es Gilberto Hernández, soy actualmente el director de Suerte Producciones y, pues, me considero una persona emprendedora, alguien que trabaja y que lucha por sus sueños. Suerte Producciones, básicamente, es el lugar o la empresa con la que usted puede hacer su sueño realidad. Usted lo sueña y nosotros lo hacemos realidad en muchos ámbitos. Entonces, como Suerte Producciones somos muy versátiles, una empresa que, pues, maneja diferentes áreas, pero especialmente somos especialistas en eventos de belleza. Eso estaba viendo en varias ocasiones, pues, Suerte Producciones para el día de la elección de la reina de Sensuntepeque, de Huacotexti, de muchos más, ¿verdad? Así es, como Suerte Producciones hemos tenido la bendición y, por supuesto, la oportunidad, tanto de nuestro alcalde, Chepito Alfaro, como de los diferentes alcaldes del departamento de Cabañas, la, pues, señora Yamilete Rodríguez, que también nos dio la oportunidad de producir la edición de Nuestra Belleza Huacotexti 2023. Contarte, Pablito, que es uno de nuestros últimos eventos y ha sido un espectáculo realmente muy satisfecho, muy agradecido con toda la linda gente de Huacotexti por su apoyo, por el cariño y también con todas esas personas que nos siguen, que están, pues, pendientes de las actividades que estamos haciendo. Tuvimos también la oportunidad de producir Nuestra Belleza Ciudad Victoria, donde fue un espectáculo también muy bonito y así muchos lugares del departamento de Cabañas que la gente, pues, nos da el apoyo. Próximamente también te cuento en Primincias, de hecho no lo hemos hecho oficial, pero también llevamos un reinado más en esta zona, así que va a estar muy, muy bonito. Vamos a dar un show nuevo, innovador, como ya es característico de Suerte Producciones. Ahí me avisan para ir. Claro que sí, desde ya invitado, vamos a esperar ahí por el mes de marzo. Ya en nuestras redes sociales vamos a estar dando un poco de información de lo que se nos viene y, por supuesto, siempre Suerte Producciones trata de estar a la vanguardia con los espectáculos, dando lo mejor para cada una de las locaciones, de los lugares donde nos dan la oportunidad y, por supuesto, que nuestros clientes disfruten y tenemos que hacerle el honor a nuestro eslogan, que es Tú lo sueñas, nosotros lo hacemos realidad. ¿Y cómo es que nace Suerte Producciones? ¿Cómo es que usted dice, no, pues, yo estoy aquí y tengo que hacer algo, estudio para organizar eventos o algo que la gente sepa o conozca un poco más sobre eso? Porque varios escuchan Suerte Producciones, pero no saben qué conllueva Suerte Producciones o cómo es que nació. Pues Suerte Producciones nace de una aventura, básicamente. Nosotros estábamos en otro rubro, que es el rubro de... Bueno, yo primeramente fui empleado bancario durante seis años, estuve en esa área y, posteriormente, quise tener mi emprendimiento, nada que ver con la decoración ni nada que ver con los temas de belleza, sino que me emprendí con un restaurante. Entonces, en el restaurante, de repente, llegaba gente que quería hacer eventos, que esto... Entonces, empíricamente empezamos a hacer algunas decoraciones, empezamos a trabajar con esas ramas, pero, con la bendición de Dios, a mí se me da la oportunidad de viajar a Costa Rica. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Planner Center de Costa Rica y, pues, ahí me gradué como decorador profesional. Luego vengo a El Salvador, inicio mi trabajo en esta área y, posteriormente, dentro a la Academia de Modelares El Salvador, donde me certifico como ya especialista en el tema de pasarelas. Tengo la oportunidad también de trabajar con una cadena internacional y, pues, de ahí surge el hecho de independizarme, del hecho de producir eventos de belleza a nivel nacional y, gracias a Dios, pues, hoy por hoy somos una de las empresas líderes en esta área a nivel nacional. ¿Y ya cuántos años fue que estudió eso en Costa Rica? Pues, estuvimos alrededor de tres años trabajando en esto, estábamos haciendo seminarios, etc. Y, pues, de ahí nace el hecho de poder hacer que Suerte Producciones tome fuerza en El Salvador. Siempre hemos tenido el sueño de que Suerte Producciones va a salir de nuestras fronteras. De hecho, ya lo hemos hecho. Gracias a Dios hemos trabajado en la hermana República de Guatemala, de Honduras. En el año 2021 tuvimos la oportunidad de estar en un desfile en Estados Unidos, en Washington, con nuestros hermanos que nos hicieron la invitación y, pues, nuestros personajes estuvieron presentes también. Pero los sueños son grandes, las aspiraciones también. Entonces, estamos con la visión de seguir creciendo, de poder llegar a representar a El Salvador en otras instancias. No, que genial y, o sea, esto es bonito saber de que prácticamente Suerte Producciones está saliendo a flote. Y de eso se trata esta conversación o esta entrevista que le llamamos podcast. Triunfando con emprendedores, personas que quieran de verdad salir adelante y que tengan un poquito de empuje, digamos, por medio del canal y decirle de que los primeros, cuéntenos alguna experiencia de los eventos que usted al inicio empezaba y usted decía, me falta esto, tengo que hacer esto, que les cuente a la gente una de las experiencias. Bueno, yo creo que los inicios para todos es un poco difícil. Todos tenemos que fijar bien nuestros sueños, tener metas tanto a corto como a largo plazo, irlas cumpliendo, tratar de ir evolucionando. Nosotros como Suerte Producciones iniciamos con el tema de eventos de decoración. 15 años, boda, bautizos. Quizás de esa manera nos fuimos dando a conocer, pero a la mano, pues, yo también he trabajado en agrupaciones artísticas. He tenido la oportunidad de representar a diferentes artistas a nivel nacional y eso nos ha ido generando oportunidades. Yo tengo una frase que es muy personal de vida. Yo siempre digo que Dios me ha puesto en el lugar indicado, en el momento indicado y ahí se han ido dando las oportunidades. Eso sí, el hecho de estar en una oportunidad o que Dios te ponga enfrente un reto no quiere decir que ya estuvo todo. Usted tiene que trabajar, que esforzarse, muchas veces sacrificar familias, sacrificar tiempos donde los demás están descansando. Pues tú tienes que estar innovando, tienes que estar trabajando para el hecho de que tus sueños se logren concretizar. Créame que al principio cuando nosotros somos del departamento de Cuscatlán, Entonces, cuando se nos da la oportunidad de venir, por cierto, a los primeros municipios que nosotros llegamos, yo recuerdo que fue ahí por el 2017, 2016, que llegamos a Ciudad Victoria. Empezamos a trabajar con esa municipalidad, se nos da la oportunidad y de ahí fue como nuestro punto de arranque en el departamento de Cabañas y decirle que quizás yo me considero parte de este municipio, que cada vez que pasa algo acá yo me siento identificado porque le tenemos un cariño muy especial a este departamento y realmente un agradecimiento enorme a toda la gente de Cabañas que nos ha apoyado, que básicamente es nuestra casa, nos sentimos muy, muy cómodos trabajando con toda esta linda gente y pues conocer personas como ustedes que nos brindan una oportunidad para que la gente nos siga conociendo, muy agradecidos de verdad. Así es y pues aquí prácticamente hacemos esto posible, los podcasts, gracias a todas las personas que ven los videos y que apoyan constantemente el canal, es que se hacen estos podcasts y que personas como usted pues vienen a que pues dar ese impulso, como decimos. Y cuéntenos también, ya nos contó un poco de que prácticamente nació, cómo fue que Suerte Producciones ha llegado, hasta dónde ha llegado. Ya nos contó también un poco sobre los logros que ha tenido Suerte Producciones. Ahora cuéntenos un poco sobre la proyección o proyectos que tienen a futuro como Suerte Producciones. Bueno, como Suerte Producciones tenemos el enfoque de convertirnos en una de las empresas líderes en la industria de eventos culturales y sociales a nivel nacional con el compromiso de llevar siempre la mejor calidad a nuestros clientes. El hecho de tener una buena producción, la originalidad que es algo que nos caracteriza. El hecho de poder apoyar incluso a artistas nuevos que se van desarrollando, a dar a conocer muchos artistas que en El Salvador, en El Salvador hay un talento impresionante. Nosotros hemos tenido la oportunidad y la bendición de poder apoyar a muchos artistas que han iniciado, que ahora están brillando en la parándula salvadoreña. Y eso nos llena de mucho agrado. Y también hemos tenido alumnas en el tema del área de belleza que las vemos destacar a nivel internacional, haciéndole una formación profesional de que ellas van a realizar en cualquier ámbito que se desarrolle posteriormente a ser nuestras alumnas. Entonces, es un compromiso y es un objetivo el hecho de dejar huella donde Suerte Producciones llegue. Creo que es mucho más importante para nosotros el hecho de hacer una buena relación con nuestros clientes, de ser recordados por un buen trabajo, por una satisfacción. Y yo siempre digo, tenemos que hacer ese día algo especial, algo mágico que se quede grabado, pero con buenos recuerdos en nuestros clientes. Sí, y qué genial pues que Suerte Producciones está a la disposición de todas las personas para todos los, digamos, cuestiones económicas. Que diga usted, mire, yo quiero una fiesta de este nivel económico, de este nivel económico, de ciertos niveles, porque así ustedes se acoplan a eso, ¿verdad? Nosotros realmente nos sentimos honrados independientemente de qué tipo de evento social, cultural sea. Con el mayor compromiso y con el mayor de los gustos siempre tratamos de estar ahí, brindando nuestra experiencia, nuestra calidad y, por supuesto, la capacidad que con los años hemos logrado desarrollar gracias al apoyo de cada uno de nuestros clientes. Realmente nosotros estamos para eventos taurinos, como lo que son jaripeos, tardes rancheras, estamos para tarimas culturales con diferentes artistas, para desfiles de correo, por supuesto, para elección y coronación de reina de fiestas patronales, para lanzamiento de marcas en diferentes empresas, ya sea corporativas o empresas privadas, y, por supuesto, fiestas infantiles. Realmente lo que a usted se le ocurra, comentarle a usted, Paulito, que yo también he tenido la oportunidad de ser presentador en diferentes eventos culturales, diferentes presentaciones de reina, hemos tenido esa oportunidad que la gente nos ha brindado, que hemos logrado llegar a tener y estar en el escenario, brindándoles un poquito de lo que hemos logrado aprender y conocer y compartir con toda esta linda gente que nos hace creer y nos hace brillar. Nuestro logo es un sol, entonces yo digo, tratamos siempre que el sol brille bonito para todo nuestro lindo público. No, y antes de que pasemos a lo de las redes sociales, quisiera saber cómo es que da la oportunidad o se da la oportunidad de que se encuentre a Don Edwin y forme parte de Suerte Producciones. Como se los contaba hace unos minutos, en Suerte Producciones también estamos en busca de los talentos, en busca de la gente que realmente tiene una capacidad de demostrar al público. Nosotros tenemos en el proceso de nuestro trabajo la oportunidad, la bendición de conocer a Edwin, nos hicimos amigos y descubrimos el hecho de que un locutor apasionado por su talento, no solo, o sea, habemos algunos que quizás estamos en nuestra profesión, pero no hemos descubierto como la esencia de esto. Entonces, en una plática resulta y digo, bueno, ¿por qué no intentamos hacer algo diferente? Nosotros necesitamos a alguien que sea nuestra voz oficial y, de hecho, ya tenemos un par de años, creería cinco o seis años, donde él ha estado evolucionando. Por ahí hay algunos anuncios, algunos comerciales, algunos spots de lo que era el inicio de Suerte Producciones en esa área y ahora pues tenemos una evolución completa, entonces vamos creciendo y qué bonito poder decirte que estamos creciendo junto a muchos artistas, junto a muchos talentos y en este caso pues Edwin es una muestra de ello, logramos hacer un clic de trabajo, a los dos nos convenía, hicimos una alianza y pues llegamos al hecho de que él se convierte en nuestra voz oficial. Así que vamos a dejarlo a él que cuente la experiencia de ser parte de Suerte Producciones. Bueno, primero agradecerte por... Soltate, Erika. Soltate, Erika. Bueno, primero agradecerte por, bueno, el espacio. Yo sé que ambos, los tres que estamos acá, pues el tiempo creo que es el peor enemigo que tenemos porque es, bueno, corto. Lo importante como podemos venir acá es pues compartir una de nuestras historias, algo que tú también lo mencionaste al principio, Pablito, es la gente que quiere triunfar pues, es la gente que no se queda con los brazos cruzados. Algo que mencionaba también Gilberto, pues yo inicié, quieras o no, empezar y no me dejan mentir él con una laptop que teníamos por ahí, y a grabar y no, así démosle, intentémoslo. Entonces, poco a poco, así como tú veo que te has hecho de tu equipo, con sacrificio propio y con trabajo y esfuerzo, creo que es lo principal ante todo, no rendirse y creer primero en uno mismo que puede hacer las cosas y mejorar. Porque, como lo mencionaba también Gilberto, o sea, la grabación de antes, a la de hoy, pues ha evolucionado enormemente. Una, porque uno quiere, dos, porque le gusta y tres, porque uno tiene que proyectarse más allá. Logramos, pues incluso en este caso yo le agradezco a Suerte Producción y especialmente también a Gilberto por el tema de, nos logramos hacer de un buen equipo. Ahí vamos poco a poco mejorándolo todavía porque nos falta, o sea, nos falta. Pero creo que lo más importante y la esencia viene de querer hacer las cosas bien. Entonces, su servidor entra a Suerte Producción, pues probando. Yo como siempre he dicho, intentémoslo. O sea, hay algo que sí tengo yo, no, intentémoslo. Eso lo aprendí, vengo del mundo de promociones, de publicidad. Quiero saludar también a todos los amigos promotores de diferentes marcas, publicistas que también andan en la calle y siempre en el rubro. Y pues ahí de ahí traemos esa experiencia, ¿verdad? Ya lo hacíamos diariamente ocho horas parado. Y aparte de eso también animando en otras empresas, en una vendiendo, en otra también impulsando, arreglando, porque muchos a veces en el tema del locutor lo confunden con un publicista. Entonces, recordemos que de promocionar es cierto, aprendemos a hablar por micrófono. Pero ya estar detrás de una cabina, como lo estoy hoy, y agradecer en este caso, pues, al doctor Gustavo Andrade, pues ahí estamos también en la RM 90.5 FM. Entonces, todo esto se relaciona. Entonces, hemos logrado ir avanzando. Y donde Suerte Producción es, y Gilberto me dice, mira, intentamos hacer primer comercial. Pero no solo nos quedamos con la voz, de querer hacer así la voz, ¿verdad? O sea, sino que también dijo, hey, pero necesitamos que la gente nos vea. Entonces, intentemos hacer video. Lo que tú haces también, Pablito, o sea, algo que te he mencionado siempre, o sea, te apasiona. Y muchos dicen que uno va a trabajar o todo el día pasa trabajando, es mentira. Uno trabaja más de noche que de día. Y eso, quieras o no, es un sacrificio enorme para uno. Bueno, en este caso, Gilberto, con todas las actividades que tiene, trabaja también más de noche, madrugada, rato que queda para dormir. Igual también a su servidor, porque gracias al trabajo que hemos hecho. Agradecer primero a Gilberto, también por esta oportunidad, y creer, por supuesto, en uno. Aparte de eso, también en todo lo que hemos ido evolucionando. Y, pues, agradecerte, como lo dije al principio, también a Pablito SV, que nos da el tiempo. Y felicitarte también, porque has creído en ti mismo. Hace un par de, diría yo, meses, ¿verdad? El año pasado, pues, tuvimos la oportunidad aquí de conocerlos también con Pablito. Estuvimos ahí, unas actividades y todo, y poco a poco hemos ido ahí estableciendo también una amistad. Y me dice un día, o sea, cree que me puede ayudar con la introducción, que es la que lograron escuchar al principio de este podcast, y también al final, también el cierre. Pues, ahí llegamos a un acuerdo, o sea, igual, nada monetario. Este ha sido un apoyo muy especial que, de mi parte, pues, se lo brindamos a Pablito, porque creemos también en este proyecto, que al final, todos arrancamos con un sueño, o otro dice, bueno, vamos a ver qué sale. Pero él dijo, ok, o sea, yo quiero ser un youtuber, así se dice, ¿verdad? O sea, tiktoker, no sé, es porque ahí ya vi también un par de tiktok que ha logrado hacer. Pero la plataforma que domino es YouTube. Entonces, lo más importante, yo creo que aquí es apoyarnos, y algo que mencionaba también Gilberto, o sea, el departamento de Cabañas tiene mucho que ofrecer, en cultura, en gente potencial, que también hay, artistas y todo lo demás. En lo personal, pues, Gilberto de Cuscatlán y yo de San Salvador, en el cual también, ya que estamos aquí en este punto y mencionando departamentos, pues, quiero saludar también a mi esposa Griselda, mi hijo Jesús, que también, pues, mi adoración, verdad, mi motor a seguir, y también que ellos han creído también en el trabajo, verdad, que realizamos. Y ya que empezamos con este tema del voiceover, que poco a poco nos hemos ido preparando. Bueno, nos hemos estado preparando también, ya recibimos un curso de locución, radio y locución, ahí donde hemos ido también adquiriendo más conocimientos, acá exactamente en El Salvador, ya que uno también tiene que irse formando. No tenemos temas universitarios, verdad, porque hay muchos dicen, e incluso hoy he visto a través de redes sociales que una persona que se dedica a TikTok o incluso Instagram está ganando más que un licenciado, más que un ingeniero, o sea, ahí yo creería, no sé, Gilberto, si podemos opinar sobre eso. Ok, ok, mi gente, yo considero en ese tema de que usted tiene que luchar por sus sueños, pero no debe de descuidar el tema de educación. Es muy importante tener los valores, los fundamentos, el hecho de tener un título que nos respalde es algo bastante importante porque nos brinda y nos abre oportunidades impresionantes. Ahora, no todo el mundo tiene la oportunidad o tiene el acceso para poder tener un título universitario. Eso no quiere decir que no te permita soñar o que no te permita luchar por tus sueños, pero yo sí considero que es muy importante y le invito a los jóvenes y a las personas que tienen la oportunidad, independientemente de la edad, que puedan estudiar y que puedan sacar un título universitario, que lo hagan, porque las modas o las tendencias son cuestiones pasajeras. Usted, si tiene un título, se va a poder defender y actualizar en cualquier momento de la vida. Así que yo sí considero que el tema de tener un título es algo definitivamente importante. Es que siento que es como un colchón que te respalda. Exacto. Porque, por ejemplo, a mí también me han dicho que yo no seguía estudiando o que yo no terminé mi carrera. Es lo que piensan, pero en sí yo soy graduado de la Universidad Católica de El Salvador, Centro Regional de Hilo Vasco, de técnico en gestión y desarrollo turístico. Ahora bien, también es importante mencionar... Pero también es importante mencionar que si bien es cierto que hay personas que logran tener un título, eso no termina ahí, la formación no se ha terminado ahí. Para todos los que hemos logrado de alguna manera u otra certificarnos, especializarnos en algo, sabemos que debemos seguir actualizándonos, debemos de seguir estudiando, debemos de seguir esforzándonos para estar en la tendencia. O sea, que tengamos un título, que de hecho podamos haber logrado un objetivo, eso no quiere decir que ahí ya lo logramos todo, para nada. Las cosas se van actualizando, hay nuevos sistemas, hay nuevas oportunidades y usted debe también ir a la vanguardia, estar leyendo, la lectura constante es muy importante. No todos tenemos un golpe de suerte y decir, ah bueno, nos pegó un TikTok o ah bueno, nos pegó eso, un video o etcétera, tantas cosas. Y qué bueno realmente para quien sí le funciona o está pegando en eso, aprovecha la oportunidad, ya tiene la famita, llévesela al hecho de ser ese profesional, de tener un respaldo y la vida va a ser completamente mejor. Bueno, y agregando también a eso, yo tengo dos cosas bien claras. Primero, un título no te hace más, no te hace menos también. Eso hay que aclararlo, pero sí es importante. Lastimosamente, o sea, en aquel entonces, yo soy de la generación que cerré siglo y abrí siglo. Porque salí de estudiar, no por eso, o sea, entré en el 99 de Cheresto y en el 2001 salí. Pero, ¿qué quiero llegar con esto? Desde kinder venía yo estudiando y yo, mis padres, pues quiero mandarle también un saludo a ellos, a mi papá, papá Gandhi, mamá Clelia y tal. Y pues ellos me dijeron, vas a seguir estudiando. O sea, querés la universidad. Y como clásico joven uno dice, no voy a descansar. Vale, pues entonces, ¿qué sucedió? O sea, y respaldando también lo que dice acá Gilberto, este, vine y entonces dios, voy a seguir descansando. Al final mi mamá me dijo, bueno, me dice mi mamá, este, mira, métete a estudiar, que sea computación. Inicie y qué bueno que traemos un poquito de estos conocimientos. Eso me logró también sacar un técnico, un diplomado, o sea, así de seis meses. Pero, ¿qué sucedió? Después me dice mi mamá, mira, ahí están ofreciendo trabajo, ¿quieres trabajar? Pues ya veo que todavía no querés estudiar o algo. Vaya, entonces fui como dos o tres entrevistas, ¿qué me logró buscar? Vaya, es chévere. Fui, y en el último, fui buscando trabajo, rogando a Dios no encontrar, pero encontré. Entonces, al final, a uno después le gusta el dinero. Cuando trabaja, y tú no me dejas mentir, que uno ya trabajando, le gusta el dinero, y ya el tema de estudio queda como, ya voy a ver, más adelante. Y hasta el día de hoy, pues yo incluso, después que mis padres me daban la oportunidad, a mí me tocó costearme, porque estuve estudiando también el tema de mercadeo. Pero ya cambia la situación. Cuando uno ya tiene un trabajo, ya no quiere dejarlo, ya uno ya tiene y adquiere sus cosas, poco a poco, entonces ya como que cambia, ¿verdad? Es que se vuelve algo estable. Exacto. Es la cuestión de que se vuelve algo estable, y tú dices, yo siento que voy a ir más y más escalando. No es como que te vas a meter a esto y no le hayas salida, sino que es algo que vos sentís como una rampa. Y ahora, entonces, yo le soy muy claro y honesto. Yo vine a hablar por micrófono por el 2003 o 2004. O sea, yo no hablaba por micrófono. Yo pagaba, si es posible, una burguesa y soda en recreo, para que pasaran a exponer por mí. O sea, o el mismo grupo, como decía. O sea, yo era penoso, yo era tímido con el tema del micrófono, y yo no hablaba para nada. Entonces, ¿qué surgió? La necesidad. Y creo que muchos de los que estamos acá, y los que nos están viendo, creo que el tema de necesidad nos obliga a aprender, a seguir, ver qué podemos hacer por nuestra vida. Entonces, también yo aconsejo a todos los que ya van a iniciar la apertura de clases, recuerde, se estudia para aprender y se copia para pasar. Usted elige cualquiera de los dos caminos. No, y eso es claro, pareciera... No, es cierto, pareciera broma, o pareciera como algo tan así, como tan sencillo. Pero creo que esa parte que dice Don Edwin, bien, prácticamente, se podría decir así como... Realidad. Realidad. Que, o sea, usted decide si quiere solo copiar para pasar, o estudiar para aprender. Es un dicho muy propio, que le hemos agarrado personal, y más en el mundo que empezamos a crecer, pues yo fui display, fui impulsador, aparte de, desde andar en el mercado, desde andar en un supermercado, pues yo dije, no solo en esto me voy a quedar. Yo admiro a las personas que lo son, ¿verdad? Y todo, y que se trata de la manera de superar. Muchos compañeros y amigos se superaron, y dijimos, bueno, entramos en el mundo de promociones, empezar a hablar, imagínese, nosotros andábamos a dólar, 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 y entonces mencionar todo esto, y uno quedaba, ah, después, dichos que logramos aprender, vengan y a la señora María, a la señora Tortilla, vengan a ver las ofertas de este día. Son cosas que nosotros andábamos en tema de perifoneo, y yo sé que a muchos les va a hacer recordar, venimos desde la old school, como decimos, viajes a escuela, ya luego de eso, pues, entramos ya en el mundo, tanto como de radio, como de DJ, que también eso es otro mundo, que es bonito, y también va complementando con todo esto, ¿o no, Pablito? Sí, así es, y ese a dólar, a dólar, a dólar, era prácticamente nada de grabados, sino que como saliera al aire. Es, digamos, es, ¿cómo explicarte? Andábamos nosotros vendiendo detergente. Bueno, ¿puedo mencionar marca o nos quedamos así? Bueno, ok, andábamos en la famosa marca detergente rendidor, entonces andábamos cinco detergentes por un dólar, entonces ya hablemos la realidad de un clásico promotor que solo llega a poner su evento, decir, vaya, hay oferta, oferta, y ya estuvo. En cambio, tu servidor, pues, gracias a Dios, algo que he mencionado también aquí, Gilberto, pues, hay potencial, hay cosas que salen así espontáneas, y no llegar a ser un evento monótono, porque si haces un evento monótono, el cliente ya no te vuelve a pedir. Es como tu trabajo, si tú tienes que rehuscarte, y el trabajo que le hiciste a fulano, no va a ser el mismo mengano, o sea, no lo va a ser repetitivo, sino que vas innovando con las cosas que vas aprendiendo diariamente. Y tienes que dar el potencial para que te vuelvan a contratar. Correcto, y algo que yo tenía bastante, el tema de adivinanzas, y te voy a hacer uno, está bueno. Dele, dele, dele. ¿Quieres una fácil, una difícil, a un número, o qué crees? Ah, lo que usted quiera. No, te voy a dar a elegir el menú. ¿Qué crees? Vamos a hacer una así facilita. Vamos a ver en el tema de los números, y conociendo el salvador. ¿Cuánto es 2 más 1? 3. Qué bárbaro. ¿4 menos 1? 3. ¿6 menos 3? 3. ¿10 menos 7? 3. ¿15 menos 12? 3. ¿Cuántos colores tiene la bandera del salvador? 3. Qué bárbaro, Pablito. 2. 2. ¿Cuántos tiene realmente? ¿Cuántos colores tiene la bandera del salvador? Contame, va. Así me ponía. Tiene dos franjas, tiene tres franjas, pero dos colores. ¿Por qué me dijiste estrés al principio? O sea, imagínate, ese era de poder convivir con gente, desde estar en el mercado, o sea, que admiro a la gente que trabaja en el mercado diariamente, y bueno, tú lo ves en el caso del tema de flores, también las decoraciones que él hace, o sea, tiene que madrugar con el tema de flores. Entonces, imagínate también toda la gente, bueno, yo trabajé con la marca Pollo Indio, Yogur Yes, marcas fuertes y líderes, también que le encanta el tema del mercadeo, y otras marcas también más, y entonces todo eso teníamos que llegar y tratar la manera de innovar algo distinto y diferente. Entonces, ¿qué sucede? Pues uno no se tiene que quedar con eso. Aquí la invitación es que sigan estudiando, sigan aprendiendo. El tema ya de locución me tocó también aprenderlo y tener un cartón que respalde. ¿Puedo? Después de pasar de ese de a dólar, a dólar, a dólar, empezaste tú como a querer... Después me metí en el mundo de DJ. No soy DJ, lo aclaro. Pero yo preparaba mis mezclas, preparaba toda la música, el set con el que yo iba a trabajar a X lugar. Gracias a Dios y la bendición que tenemos, creo que como suerte en producción, Gilberto, de conocer diferentes municipios por el tema del trabajo, y yo tuve la bendición de conocer casi los 262 municipios en temas de publicidad, desde La Unión, Chalate, Santa Ana, Huachapán, Tacuba, Metapán, todo, gracias a Dios. Pero ¿qué sucede? O sea, todo esto nos metimos también en el mundo de poder producir, el famoso Cool Edit, no sé si lo lograste escuchar o algo, ¿no? Cool Edit, el Cool Edit era pues antes el famoso hoy Adobe Edition, Adobe Audition, entonces el 1.5 que es el tradicional que también yo lo ocupo y muchos amigos también lo ocupan todavía, empezamos a crear mezclas, empezamos a crear remixes, locuras. Nada de grabar voces. Luego surge la misma necesidad de empezar a grabar perifoneos y todo, entonces ahí, exacto, entonces hay gente, mire, y usted no graba, mire, y usted no graba porque quiero poner, bueno, he grabado también donde dice las famosas, vaya la papa, 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 la papa. Ey, admirar a esas personas. También a un buen amigo que también en el tema, yo sé que más de alguna vez lo escuchaste en el centro, si dices a dos coras, a dos coras. No era mi voz, no, es de alguien, la trayectoria que tiene él también, pero la DJ Vizcarra, que tú, pues, y eso, bueno, entonces, tú escuchabas y decías grandes bozarrones en la tele, en la radio, sí, entonces, todo eso vos te quedas, a veces muchos dicen, yo quiero hacer la voz similar a él, en el tema de discomóviles a veces que mucho imitan a ciertas personas y yo creo que admiro a los que son directamente propios, o sea, te digo, hemos andado en un rubro de todo, como también él lo conoce acá, es Gilberto, entonces el tema de publicidad, tema de DJ, de estar detrás, así fue como conocí San Isidro, también con unas discomóviles que eran de San Isidro, ahí poco a poco empecé a conocer, llegué a San Isidro y, pues, gracias a Dios tengo ya mi familia, pues, mi hijo que todavía no ha entrado él a querer grabar, pero ya hizo una grabación tiempo atrás, porque es algo que, como lo mencionó aquí, Gilberto, es algo que te tiene que gustar, te tiene que, o sea, de repente tú le hallas el sentido, le agarras el saborcito y entonces no sentís la hora, a veces solo ya bajas algo de comer y ya estuvo, el tema de, ni comes, pero la pasas bonito, la pasas rico, pues disfruta de todo esto. Ahora, ya en día, pues, se da la oportunidad que estamos de encargado en la radio de San Isidro, en el día del 90.5 FM y también a través de la radio en línea y te cuento, en este proyecto he sido uno con muchos que han estado, que también sacaron provecho personal, verdad, que han estado ahí conmigo y logramos, pues, sacar todo eso a flote, verdad, hasta el día de hoy, pues, seguimos a cargo y caía con otro compañero, con Wilfredo, pero hubo, hubieron bastantes que lograron aportar en sí para el municipio, porque la radio, pues, es de toda la gente de San Isidro y se ha logrado colaborar y apoyar en mucho. ¿Y qué pasó con esto? Pero es la poca, yo digo poquita, porque nos falta mucho, experiencia de todo esto, verdad, de todo el tema publicidad, el tema de promociones, el tema de compartir con la gente, convivir con la gente, muchas actividades que también anduvimos haciendo en el tema de alimentación con nutricionistas, todo lo que abarca en el tema de publicidad y todo lo que tú aprendas en la vida, en su momento uno lo va a poner en práctica. No, sí, como tú dices, yo a ti también te admiro, porque me ha sorprendido cuando él hace las grabaciones y llega a unos graves de Pablito, ese, entonces que yo me quedo así como que, o sea, no cualquiera llega a ese vibrato, a ese vibrato de la garganta para para poder hacer ese tono y ya ustedes pues lo han escuchado en la introducción y en el otro, entonces del podcast y en los videos también al final del video. Igual, algo que también uno tiene que ser agradecido es con la gente que le brinda un consejo para seguir avanzando, porque hay mucha gente que critica para denigrar tu trabajo y mucha gente critica como quien dice, no, este no, y admirándolo, porque al final hay mucha gente que lo critica a uno, pero lo admira, entonces yo en lo personal le agradezco pues a buenos amigos que lo puedo mencionar rápido, a Palmer, a Mini DJ, a Chamba, pues son personas que al final, y son muchos más, ¿verdad? Pensé que ibas a hacer. No, no, te digo, y sabes, ellos por lo menos son los que se toman el tiempo, a veces yo les pregunto, hey, ¿cómo se escuchó esto? Y alguien me dijo, bueno, en este caso era Chamba, mira, cuando tú logres ya grabar algo, y es consejo creo que para muchos que tal vez producimos, o sea, escucharlo, y si es posible, volverlo a escuchar, escucharlo tres veces, cuatro veces, o entonces ya tú hacete una autocrítica, y así ha pasado, como tú me dices. No, a mí también creo que desde esa parte me ha pasado, por ejemplo, yo produzco el video, y de ahí lo vuelvo a ver, y de ahí lo vuelvo a ver, y es rara la vez que me equivoco, que me equivoco, eso me pasaba al inicio, que yo producía el video con un audio de las bocinas, pero no es el mismo audio de cuando lo escuchaba en celulares y todo eso, entonces me pasaba eso de que por veces me quedaba muy saturada, o muy abajo del volumen, pero de ahí llegué a encontrar, escuchándolo como tú dices, o tres, cuatro veces, creo que usted también lo ha pasado, los audios o el video, y ya uno dice, ah, este es el punto de equilibrio. Y el, vaya, te pongo el caso, yo sé que existen como aplicaciones, existen como programas, ahí pueden estar, lo puedes haber comprado full, el paquete full, pero hay algo que nadie te va a poder quitar, la creatividad propia, iniciativa propia, entonces invitamos, ¿verdad? Este mundo va creciendo, y yo creo que Gilberto me puede decir lo mejor, este mundo, el tema de audio y video, creo que está en su apogeo, pero para mí es el inicio de mucho, porque acá en El Salvador se produce mucho material en el tema de marketing, más que todo principal, pero nos vamos, creo que vamos evolucionando en el tema de El Salvador en poder aprender a hacer más material de audio, material multimedia, todavía creo que nosotros vamos avanzando y en este caso, pues, a todos los que les guste, traten de intentarlo, y bueno, aquí no me voy a dejar mentir, Gilberto, que en su momento, pues, a mí me ha tocado, y me he equivocado, y a veces le he mandado el audio, y me he equivocado, y de suerte que uno guarda el proyecto, bueno, pero eso sí, algo que no me va... no se acuerda la vez que yo le corregí una vez que estaba mal o algo, y usted me dijo, ah, sí, ahorita lo arreglo... Sí, no, o sea, y eso es lo bueno, que si uno, a veces, mira, mueve esto, arregla esto, mira, pasó esto, y también está lo otro, o sea, que a veces uno no se equivoca, y de repente viene el cliente y dice, mira, modifícame esto porque hoy quieren esto y esto y lo otro... Se rían porque ya les ha pasado. Realmente es algo muy común que nos pasa muy, muy frecuentemente, de repente, el cliente cuando nos entrevista, cuando hablamos con ellos, tiene una idea, pero ya cuando ve la producción y dice, guau, esto es mejor de lo que me esperaba, se le vienen nuevas ideas y quiere, pues, ampliar tal vez alguna información o algo. Quiero nada más hacer una pequeña pausa y retomar algo que para mí es muy importante. Padres de familia que nos están viendo, Edwin mencionaba algo en su participación que decía el hecho de las oportunidades. Quiero aprovechar también esta oportunidad para brindarles un consejo a ustedes, padres de familia, si a su hijo le gusta bailar, si le gusta participar en diferentes disciplinas, jugar, una persona extrovertida, realmente no lo limiten. Esa puede ser la oportunidad de que él desarrolle su talento. Realmente en esta nueva generación tenemos tantas oportunidades que de repente nosotros no vemos y los padres de familia como que nos limitan o no se siente el apoyo. Y emprendedor también para ti. Si de repente tú no eres profeta en tu tierra, que no te limite eso. Muchas personas no hemos tenido el apoyo de nuestras comunidades o de nuestro lugar de donde vivimos, pero hemos logrado encontrar un poquito más allá con el esfuerzo y con la perseverancia. Y cuando ya brillas, cuando ya te desarrollas, se da cuenta quizás tu entorno local de que no apoyaron a un gran talento y no importa quién te apoye o quién no te apoye. Tú sigue tus sueños, tú trabaja por ellos, que lo más seguro es que vas a tener el éxito. Eso sí, el trabajo constante es el hecho de poder llegar a un buen desenlace de todo lo que tú hagas. Cuéntenos ya para ir entrando en materia de Suerte Producciones, las redes sociales, cómo aparecen para que los busquen y los contraten igual los números de teléfono. Claro que sí, mi linda gente. Nos pueden buscar en redes sociales como Suerte Producciones en Facebook, Suerte Producciones oficial en Instagram y Suerte Producciones en TikTok. Gustosamente pues los vamos a atender, nos pueden seguir, vamos a compartir contenido. Si usted quiere saber dónde vamos a estar, en qué lugares vamos a visitar, pues pendientes de nuestras redes sociales que ahí estamos actualizando nuestra información y por supuesto compartiendo parte de nuestro trabajo, de nuestro contenido. Así que gente, ahora les hago la pregunta que siempre les he hecho a todos los invitados. ¿Cómo se sienten en este podcast y cómo han sentido esta dinámica de esta entrevista? ¿Cómo la han sentido? Porque casi todos me dicen al inicio de qué vamos a hablar, entonces, pero de repente se hacen una hora, hora y media platicando y después dicen, pero ¿qué tanto platicamos? Entonces, ¿qué opinan? Pues, Pablito SV, yo te felicito por este tipo de iniciativas, por el hecho de darle la oportunidad a personas que se den a conocer, que puedan expandirse y pues realmente en lo personal me sentí muy cómodo, muy contento de poder llegar a sus seguidores, de poder darnos a conocer un poco más. Si usted no había escuchado de nosotros o si de repente sí nos había visto, pero decía quiénes son, dónde los podemos encontrar o qué hacen ellos, pues un verdadero placer haber podido compartir esta tarde contigo. Por supuesto, Edwin, gracias por hacernos este enlace. Realmente creo que ese tipo de cosas nos hacen crecer y nuevamente felicitarte por este podcast que yo sé que mucho talento más va a venir acá, se va a dar a conocer y nos vamos a sentir orgullosos que esta gente nos diga. Nosotros vimos el podcast que ustedes hicieron. ¿Qué tal le parece este podcast? Bueno, yo creo que lo más importante es la innovación. No es solo una entrevista, es algo que vamos a poder, bueno, mejor dicho, se puede acá convivir, o sea, algo, una plática más diferente, diría yo, distinta. Un podcast es como una charla, o sea, no venir y que aquel formalismo que, pues sí, mira aquí como estamos sentaditos, relajados, pero yo creo y lo más importante es felicitarte por tu trabajo, ya que no es de un día ni de horas, ya tú vienes emprendiendo desde mucho tiempo atrás y esto creo que es bastante innovador y espero que la gente como de El Salvador Cabañas y especialmente San Suntepeque te logre apoyar, o sea, en el aspecto de poder venir, compartir, yo creo que solo con el hecho de compartir todo el contenido, verlo, aunque sea por curiosidad entre a las redes de Pablito SV, yo sé que algo va a aprender, algo va a conocer, como en este caso, o sea, suerte de producciones, ahí decían al principio un señor, como te decía, un señor, un señor, un señor, un señor, un señor, de verdad, de unos 50 años, no, no, de hecho, de hecho es algo curioso que sí nos pasa, nos pasa de repente que dicen, bueno, detrás de suerte de producciones hay una persona muy mayor, seria o algo, pues no, la verdad sería así, no, 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 mayor también, no, ¿cuántos años más o menos vas a revelarle edad? no, en comentarios dejen que, ¿cuántos años le calculan a Gilberto? ajá, ¿cuántos años? y ahí que él comenten en un comentario después a la persona que se adivinó ajá, perfecto, me parece bien, hay personas que ya más o menos y lo más importante, ¿cuándo creen ustedes que cumple años? ajá, también, vaya, que dejen la fecha y cuánto, cumple algo curioso, algo personal, algo curioso son dos fechas, son dos fechas son dos fechas en las cuales, una, y hablemos la realidad, en aquel entonces, en aquel entonces a veces, por error o por A o B, no le vamos a echar la culpa a nadie este, uno nacía en una fecha, pero lo iban a sentar en otra ajá, entonces, algo revelador de hoy, de suerte de producciones él tiene dos fechas de cumpleaños pasé una situación personal, muy privada, que de repente tuve que llegar a sacar mi así como express, y alguien dijo, bueno, pónganle el último día de noviembre perdón, de octubre, de octubre, fue el último día de octubre ya saben cuándo entonces, no, pero hay algo bien gracioso y súper, que la verdad, inocentemente yo no me di cuenta en ese momento qué día especial era ese, entonces yo lo tomé con la mayor de las canas, ok, último día de octubre, chivísimo, démole, y tenía mi duda y jamás me percaté qué día se celebra o qué día es, pero, pero un año, tres años después me llegó el chiste aquí, pero, eso, eso fue lo gracioso, que de repente yo llevo a mi oficina, eh, tiempo después, el último día de octubre justamente, y me encuentro con un feliz cumpleaños, con un pastel, con un detalle floral, y yo cometí el error hasta salirme de mi cubículo, vuelvo a ingresar y digo, aquí hay un error, o sea, yo no estoy cumpliendo años, pero, eh, revisé, revisa tu DUI, me dijeron, revisé mi DUI, y yo sí estaba cumpliendo años según mi DUI en ese momento, el último día de octubre, y pues algunas personas que me conocen o que me conocieron en ese momento, eh, me felicitan, celebramos el último día, que es el 31 de octubre, amo esa fecha, la verdad, fue como, fue como, fue como, ese cumpleaños fue como de qué, inédito, la verdad, fue algo inédito, que de repente me marcó la vida, y tentativamente mi cumpleaños, eh, cae, cae muy cerca de otra fecha especial, así que mi cumpleaños de natalicio cae dentro de una fecha cercana a algo muy especial, entonces creo que, pero de, de los meses de noviembre o de diciembre, no, 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 estamos, ah, de enero, en el mejor mes del año, el mes más chiquito, porque ahí se hicieron, eh, las mejores cosas, se hicieron en el mes, eh, más pequeño del año, nacieron, se hacen lo mejor, ah, pues ya, ya, el mes es febrero, chicos, el mes es febrero, vaya, ahora quiebrase la cabeza por el día, eh, de verdad, gracias por, por, el 31 de octubre, tiene que felicitar a Gilberto Hernández, y como es doble, o sea, es doble, estamos hablando que pasa de los cincuenta, doble regalo, si no, por eso te digo, ¿no es que esta es doble, verdad? a eso es a lo que voy, si vemos y hacemos los cálculos, pasa de los cincuenta al señor Gilberto no por eso, yo nada más digo y ya te imaginas que el cumpleaños el 29 de febrero y le den el 31 no cumple esa fecha les adelanto, pero si hubiera sido bien épico eso, bueno, ya se imaginan pero vaya, esto es lo bonito tú mencionabas al principio de un podcast esto es un podcast o sea, para poder compartir y poder ahí disfrutar ahí pueden hacer comentarios y aquí estamos, exactamente él es el director de todo, suerte producciones y yo sé que se le ha olvidado muchas cosas que mencionar como manejar una cantidad enorme de artistas ajá, como es esa cuestión de que manejan los artistas y como es que tiene la mente para decir, va, tengo que hacer eso luces, escenario hasta las señoritas y todo pues realmente creo que esto realmente creo que esto es parte de una disciplina de trabajo estar enfocado en lo que tenemos podernos planificar y organizar muy bien conocer a nuestro cliente también es importante que por ejemplo en nuestra primera entrevista de trabajo nosotros sepamos cuál va a ser el esqueleto que vamos a llevar cuál va a ser la agenda el cronograma de actividades y sí es importante y quizás no lo debería decir yo pero lo digo suerte producciones tiene un compromiso con sus artistas de brindarles el hecho de la responsabilidad de ser tratados como se lo merece un artista y generar las condiciones para que ellos puedan trabajar plenamente muchas veces el artista no siente algunas exigencias que los clientes nos hacen llegar a nosotros nosotros las recibimos las platicamos y ya llevamos a dar un artista un show diferente y eso quiero agradecerle públicamente a nuestros comediantes a nuestros artistas a nuestra compañía de baile que al representar la marca de suerte producciones ponen un plus adicional a sus eventos ya que nosotros conocemos vestuarios conocemos el enfoque temática y todo lo demás porque no solo es venir a decirte por ejemplo como artista necesito que me vayas a cubrir un evento sino que también es conocer a qué gente va enfocado cuál es tu público cuál es el repertorio que tenemos que llevar muchas veces conocerse una tarima cultural es familiar o es para todo tipo de público entonces hay artistas para cada uno de eso eventos y nosotros tratamos de seleccionar que sea el artista idóneo o la persona idónea para cada una de sus actividades es por ello que muchas veces nuestros clientes tienen la confianza y la preferencia de decir ok hagamos con suerte producciones esto porque ellos nos recomiendan nos asesoran que sea un éxito nuestro evento porque no solo se trata de venir y salir del compromiso sino que se trata de planear organizar y poder efectuar un evento de calidad no muchas gracias ya para ir cerrando este podcast muchas gracias ahorita que tiene el micrófono don Edwin o sea ya no estás corriendo ya no 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 creo de que la gente se va a llevar una buena impresión de suerte producciones y de don Edwin que pueden contar con ellos gracias gracias don Edwin por asistir a este podcast que a los dos quería entrevistarlos y pues se dio la oportunidad de verdad que don Edwin espero espero de que se la haya pasado bien en este podcast se haya entretenido y que y que vea que esto es para ustedes y para los emprendedores triunfando con así es y agradecerte como lo vuelvo a repetir felicitarte sigue adelante no te detengas yo sé que más de alguien ha dicho no es que eso que hace hablo clásico salvadoreño no para qué vas a decir no yo sé que más de alguna vez te has desmotivado pero venimos dos soñadores así en el pues salvadoreño alguien en el tema de espectáculos y desde eventos pequeños hasta eventos grandes vení viene también mi persona alguien que ha venido a hacer desde un evento en un mercado y es un evento que uno siempre trata la manera de hacerlo siempre con calidad que hemos estado hasta en tarimas grandes como en plaza mundo en también en plaza merliot y todo eso y otras actividades grandes también espectáculos bueno en tarima y donde hay bastante público donde uno se queda y de repente wow que voy a decir entonces te digo somos soñadores y nosotros pues no nos vamos a detener en el tema de todo clásico de eventos suerte producciones sigue Gilberto tiene más ideas su servidor con el voiceover que hemos tratado de darle vida a muchas no sé marcas que hemos logrado por lo menos ahorita lograr trabajar agradecer también a la asociación cuarto de mía de El Salvador que también estamos trabajando con ellos en ese tema también de carreras de cinta a caballo todo lo que se va innovando también en temas de jaripeo que los hemos hecho con con Gilberto y creo que viene más rodeo llama grande profesional todo el tema de carrozas que también lo maneja acá Gilberto tantas cosas y algo que sí siempre yo he admirado es el eslogan tú lo sueñas pues suerte producciones lo va a hacer realidad y así más fácil y en lo personal mío pues me pueden encontrar como Edwin Pérez a través de las redes sociales aparte de eso tenemos la página también Edwin el coleccionista de remixes porque manejamos mixes remixes versiones de canciones soy amante a las versiones de canciones al vintage también de las músicas antiguas pero ya en algo innovador con bastante en el techno como poniéndolas modernas sí hay bastantes canciones en el tema de radio cuando nos toca estar en turno todo eso ha cambiado ha modernizado muchas canciones que se escuchan así todas suaves de aquel entonces hoy ya hay unas buenas versiones masterizadas y eso es lo importante también invito y yo creo que en este caso si artistas nacionales quieren nuestro apoyo como el tema de radio pues ahí está dejo el correo rm90.5fm arroba gmail.com ahí está pueden mandar las canciones los temas biografías de artistas en el cual pues también nos han estado apoyando y acá especialmente el artista nacional pues ahí el apoyo ahí está y también el tema con suerte producciones ahí están también todos los artistas que se pueden sumar verdad el repertorio es grande artista que tú ya trabajas por años y todo pero ahora voy a hacer algo bien fácil como lo dije al principio vaya pablito sv hoy va la entrevista para ti la aceptas o no la aceptas dele dele no pues que no soy bus no se broma se broma bueno pablito yo dos cosas que si te quiero preguntar la primera que se espera con pablito sv en el canal de aquí a cerrar el 2023 y aperturando el 2024 mínimo espero que pues la gente me siga apoyando 10.000 suscriptores y si es posible 100.000 entonces porque de verdad le estoy metiendo con todo y poco a poco vamos avanzando ya también vamos a ir buscando a ver si contratamos un editor también porque ya no vamos a dar abasto porque un video cada día entonces y solo yo en la mañana grabar en la tarde editar en la noche subir y ese ciclo va a ser me voy a matar yo solo digamos entonces espero llegar a esa meta de 100.000 suscriptores así que si no se ha suscrito de todos los que ven los videos suscríbase y también que más que llegar a 100.000 suscriptores es cambiar por lo menos un ratito la vida de una persona que con el video se divierta se quita el estrés y que se sienta identificado como salvadoreño y que si no es salvadoreño que se siente identificado con lo que está pasando ahora la pregunta quitemos suscriptores y todo eso de todo lo que tú haces o has hecho hasta el día de hoy Pablito SV le preguntamos así de esta manera este que es lo más triste que has logrado pues como quieres ay tengo sueño yo ya no lo hago o que que te ha desmotivado pero después dice y te hablas al espejo te hablas al espejo y dice o sea sigo o me detengo o que hago ahorita estoy pasando por eso creanme que es difícil pero no se los quería decir ahorita no es tema del amor no 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 se los quería decir ahorita en un video después pero igual se los voy a decir ahorita y luego hago un video individual yo tengo como ya saben problemas en la vista entonces tengo cataratas entonces ya por la misma exposición de la edición estoy buscando un editor para que me edite porque ya veo borroso con este ojo entonces eso me ha desmotivado porque como tengo miopía degenerativa entonces y eso en algún momento me va a quitar la vista entonces el doctor no me dijo cuándo solo me dijo que si era efectiva que me iba a quitar la vista la enfermedad por el avance y que o sea que porque como tengo cataratas entonces la operación vale dos mil dólares cada ojo entonces pero la cuestión está de que el doctor me dijo de que la operación es muy riesgosa entonces él está esperando que yo pierda el 98% de la vista de este ojo que es el que lleva la catarata la mayor parte y luego operarme porque es un riesgo del casi 100% de que si él mueve la retina haya desprendimiento de retina y que decía bueno créeme lo que entonces esa desmotivación ahorita la tengo y me está costando porque no sé qué hacer pues como él dice no sé si seguir si parar porque es difícil porque es como decir la frase que yo digo siempre lo que me está haciendo salir adelante o triunfar me está matando entonces es difícil bueno disculpas porque créemelo no sabía que esa era la situación y el tema de salud bueno y creo que la oportunidad la tenemos todo y ahí están los medios cómo poder contactarse directamente con él no con nadie más sino que directamente con Pablito SV es un soñador es alguien que está luchando triunfando trata verdad porque todos los días ustedes saben este es un esfuerzo después vamos a ver si enfocamos acá verdad o ya lo has hecho ver tu estudio y al final es algo que a él le ha costado es un trabajo es un esfuerzo y aparte de eso que un doctor te diga eso créemelo todos padecemos de un problema de salud todos tenemos algo yo también tengo mi historia con el tema de salud pero sigo acá pues y creo que es toda la honra se lo debo a Dios principalmente seguimos caminando seguimos de pie y creo que eso es lo más importante también todos pasamos una situación bastante difícil y todos pasamos algo que muchos no saben y aquí por lo menos en este caso nunca me imaginé que este medio y créame que yo cuando dije Pablito yo te grabo el intro bueno tú sabes lo hicimos y de repente tú me mandaste el texto logramos ver exactamente cómo iba a quedar yo de corazón pues te he apoyado y aquí estamos para lo que se pueda colaborar y apoyar y tú me dijiste un día mucha gente yo he buscado pero lo primero que me piden es plata lo que me dijiste o no me dijiste eso entonces yo en lo personal pues no cuando uno puede colaborar o uno puede hacer lo que lo haga de corazón hombre no y también en estos podcast la gente podría decir yo le he pagado a don Gilberto le he pagado a usted para que vengan porque mucha gente me dice cuánto cuánto les cobro o cuánto me cobran ellos porque hay gente que me dice cuánto les cobras así en los podcast si no cobro es de gratis entonces don Gilberto puede decir su opinión que no no es de no le estoy cobrando ningún cinco o sea que este rubro en este segmento del canal no se cobra obviamente si ya me buscas aparte para edición de video creo que es trabajo Pablito SV pues realmente esta es una plataforma una oportunidad que nos das a los emprendedores a los artistas a las personas que quieren darse a conocer efectivamente esto no es un espacio pagado simplemente se nos hace la invitación si queremos ser parte de esto si queremos venir a compartir a disfrutar un momento ameno realmente impulsarse impulsarse exacto darse a conocer y personalmente como director de suerte de producciones estoy muy agradecido por la oportunidad que nos ha brindado este día de poder compartir con esta linda gente con cada uno de sus seguidores y quiero motivarlos también a que apoyen esta iniciativa yo sé que vas a llegar muy lejos y que todos tenemos obstáculos en la vida pero yo sé que nada de esto te va a detener sos un crack en esto así que ánimo vamos a en lo que nosotros igual como suerte de producción podamos colaborarte queremos agradecerte Paulito SV por la oportunidad por habernos abierto las puertas de este maravilloso programa realmente para nosotros es muy importante estar acá y decirte que cuentas con suerte producciones para cualquier proyecto para cualquier cosa en lo que nosotros podamos ayudar pues nos comprometemos acá públicamente a poderte echar la mano y poder luchar por tu sueño también contar con un amigo más con una producción que está a tus órdenes para poder realizar cualquier tipo de iniciativa en pro de que este sueño continúe nuevamente pedirte las disculpas bueno yo quiero seguirte motivando que sigas con tu trabajo hasta donde Dios diga porque ningún médico puede detenerte ningún médico puede decirte un hasta aquí si son advertencias de salud y todo pero tú sabes y yo creo en un Dios y creo que todos lo creemos acá y yo sé que él hace milagros aferrate cree en él ya que tú tienes este talento haz algo también para eso para agradecerle también a Dios y Dios va a dar tu mejor recompensa yo soy un testimonio vivo y más que todo también Gilberto lo conoce y aquí estábamos de pie caminando o sea créeme lo que ese fue mi proceso bueno muchas thank you en serio por la oportunidad de estar acá compartiendo invitar a más personas emprendedores que tengan una iniciativa creo que este es el principal medio en Sensuntepeque por el momento de que puedan venir y conversar aquí con Pablito SV y quien tenga la voluntad pues de poderle apoyar ustedes ya escucharon acá a través de podcast podcast que por acá pues nos sorprendió bueno no era tanto el tema de la pregunta llegar a eso pero es importante saber que él está luchando por sus sueños y creo que ayuda el que quiere no el que tiene eso creo que es lo más importante yo sé que van a haber muchos corazones acá que se van a poder acercar Pablito SV y estamos a la orden lo que te podamos colaborar y ayudar pues aquí estamos tú sabes que esto en el camino alero somos en el camino andamos bueno agradecerte Pablito SV por esta oportunidad sigue adelante no te detengas vienen muchos retos pero yo sé que tienes la mentalidad para pasarlo si eres una persona muy diferente porque me llega que ahí estás con esa frase que tiene démosle con todo ahí está buenísimo así que quedamos a sus órdenes Edwin Pérez tu servidor así aparecemos a través de redes sociales y a la misma vez también poder compartir con Pablito SV bueno vamos ahorita con suerte producciones nuestra linda gente muchas gracias por haber estado pendiente de todo lo que hemos estado conversando en este podcast gracias Pablito SV por la invitación por abrirnos las puertas de este bonito programa y por supuesto agradecerle especialmente a la gente de Senzuntepeque por todo el apoyo por todo el cariño que le brindan a suerte producciones a nuestros hermanos en el exterior también que están pendientes de nuestro trabajo y a todo el Salvador por hacernos su marca favorita en eventos muchas gracias de todo corazón se despide de ustedes Gilberto Hernández esperamos que sigan pendientes de nuestras redes sociales que tenemos suerte producciones para rato gracias Pablito SV así que gente no olviden dejar su like suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y antes de despedirnos quiero agradecer a todos mis patrocinadores a Liberty State Insurance a Photoferdi a Hotel Arizona El Punto Market Blenda Decoraciones Coffee Music y a todos los patrocinadores anónimos que apoyan este canal constantemente mes tras mes así que nos vemos hasta la próxima y bueno amigos ahora estamos con otros invitados son dos invitados los agarramos ahí de un solo para que ustedes los conozcan y sepan quiénes son uno es está pegado con el otro no juntos pero ajá revuelto no juntos pero no revuelto así que ahí para lo pero pero tres tres vale quisiera también que don don Edwin cómo es que llega don Edwin llega a suerte de producciones cómo es que llega y ahí lo vamos a introducir ok fíjese ajá y esa mal voy a hacer un corte ahí va ahí van de blooper para el final vaya tres dos uno y para que es que usted no salía el brazo no le salía ok vaya quiero prepararlo hoy sí hoy sí tres con Alexa luces en rojo dele dele muy bien no Dios mío afupe yo 3 2 1 y Quiero aprovechar también 3, 2, 1 Por confiar Y también por brindarme También una oportunidad de poder crecer Ya me acuerdo, no están conectados GoPro para video En modo está hablando GoPro Si Más que hasta la cámara Me trago Ay no, me puedo Anar vivo solo Muchas gracias por habernos Acompañado en otro episodio más De tu podcast Triunfando con Pablito SV Bendiciones y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!